Conocí a una linda colombiana y me quedé, me quedé con sus ganas de casarme con esa chiquita y hombre Paparito, paparito Quiero sentarme contigo en la hierbita y decirte cosas bonitas Paparito, paparito, paparito Te estaba buscando, te estaba pensando, aquí en los cristianos te andaba buscando Porque yo pensaba que me lo atrabas con el corazón Arriba, 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 arriba ¿Qué hora llevó Juana? La cubana Oye, venga, la cubana Bájate una rueda, Juana, porque yo pensaba bailar Esa morena cubana, no pasa nada a sudar Bájate el ritmo que la fuera sabrosura, muévete mi negra que se acerca de locura Porque bailando te reina donde quiera, con esa gracia con Dios mueve tu patina Mova la cintura, mova la cadera Mova la cintura, mova la carrera Bájate como Juana, la cubana Prima que se siente, se abrazo como humo de masada Bájate como Juana, la cubana Paso para adelante, paso para adelante pero con Ana Bájate como Juana, la cubana Para seguir a mi porque tienes que morir igual que Juana Bájate como Juana, la cubana Cuando va al baile se maquilla y se echan muchos coloretes Y se le quedan los cachetes, coloreitos de verdad Cuando va al baile pintada con su carita renumbrando Todos se quedan girando y comienzan a bailar Eso, eso, y ahí viene el colorete Bailando muy suavecito, ahí viene el colorete No se atraviesen, por favor Ahí viene el colorete Bailando muy suavecito Ahí viene el colorete No se atraviesen, por favor ¿Cómo dicen? Que no queden huellas, que no hay que no Que no queden huellas Porque estoy seguro que toque amor A mí me recuerdas Que no queden huellas, que no hay que no Que no queden huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor A mí me recuerdas Que no queden huellas, que no hay que no queden huellas ¡Listo! ¡Y esto se acabó! ¡Buenas noches a los cristianos! ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año! ¡Happy New Year!